Ah, ¿verdad? No se oyes Hora de mamón, ¿ya viste? ¿Vamos? ¡Órale! ¡Babí, girasol! ¿Sí, mamá es girasol? ¿Cuándo es girasol? Mi amor Mi amor Ok Danilo Tres años, nueve meses Tres años, nueve meses Tres años, nueve meses Cochino, ¿por qué haces eso? Ándale Es mejor afuera Que dije adentro, dijera Shrek ¿Ve para acá? Anda derrotando No, es que se tomó chocolate No, es que se tomó chocolate Es que tomó chocolate Dame Ay ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ¿Habrá remédala de la chayote? jajajajajaja No manches bobobobobobobo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya ves? Es una nuez. Ahí te gané. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te enfermaste? ¿Qué pasó, mi amor? 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 ¡Mira! ¡Órale! ¡Sanichante honra, papá! ¡Papi! Hola, Arturo. ¿Qué pasó, mi amor? 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 No papacito mío son plantas Ah, yo ya se comí la nuez, ve, ve, ve Papi, la leche en la planta No, también no sé, ¿no ves? ¿Nuez? Ahorita mi amor, todavía no la tengo Es de un botelletón de hues No, no es de toda la patinta ¿Le ponemos una cereza? Sí Ahorita, ahorita Papi, me da zoomis Papi, me da zoomis Papá, papá Mira, 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 mira ¡Celiza! ¡Guala! Papi, la leche está trayendo, papá ¿Esto qué es, mi amor? Pala ¿Esto, mande? Pala ¿Eso para qué sirve? Para quitar una planta Para quitar una planta Mejor juego, sí, 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 el mejor juego Papi ¿Es fan de este juego, el de por sí? Papi Hago uno También hay uno, papá A ver, ¿eso lo voy a poner aquí? Buenas, aguetas Miedo de vueltas ¡Miedo de vueltas! ¡Tú, puñito, ya te papá! No, madre que bien te conoce, son muchos, mi amor Yo no Sí Vamos a poner este No, a ver, pues ya, lo voy a poner aquí A ver, a ver, espérate que está montonando Papá, espérame Echa un montón, papi A ver, que se monton más ¿Aquí? Sí Se me da otra vez A ver, aquí A ver, ¿cómo no será esa bebé? Creo que no viene por aquí Está aquí, está acá Y está acá ¡Uy! ¡Ya te veo más, papá! Cuatro ¡Bum! ¡Mira! ¡A mí a más, a mí! ¡Órale! ¡Uy! Se me da otra vez Está bien bonito, mi amor Te quiero mucho Ok Papi, ahí está la estrella Mamá, esa es cuando se me da mucho, ¿sí? Sí Mucho Aquí, 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 aquí Sí, sí Muchos, muchos zombies Ve, 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 ve Aquí Justo aquí Sí Y pum Más zombies No aguete más Por acá A ver, espérame No tengo cereza todavía Papi, hay más zombies No, todavía no tengo la cereza, bebé Sí Aquí está, a ver Justo aquí Uno Pum Pum Papi ¿Qué es eso? Una patata Patata Grátula Grátula No, gratula no Patatas Patata Papi, ponle patatas ¿Para qué? Es la patata Porque sirven los zombies ¿Es para explotar? Sí A ver Esto por aquí Esto por aquí Papi, esto por aquí, papá Sí Arrar el sol Ajá, ahora tú me vas a decir lo que tengo que hacer Papi, ahí es el sol Ajá Es el sol Ahora resulta Papi, voy a guardar Sí, amor, lo voy a poner aquí Sí 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 Papi, ahorita sí Sí Ajá Papá No, mamá, si le pongo danza existente no sirve para nada Papi, mira Patata, mi amor Patata Patata Papi, mira Papi, mira Uy Ahí va Eh 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 ¿Ya viste? ¡Pum! Placa Sí Papi, mira Las patatas Y las patatas Y las patatas Y las patatas Ajá Papi, papá Por eso Papi, papi, papá Las patatas Papi, papi, papá Este es nuestro miss Ajá Mira 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 Pum 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 No No Ahí está Pum 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 Pen, 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 pen. Brains. Hoy hay plantas pequeños. Los plantas pequeños. Mira, 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 mira. Son las cejas. Cuídate, cuídate. Cuídate que saquen muchos bebes. Sí. Para aprovecharla. ¿Dónde vives en mi casa? ¡Ah, oye, es México! ¡Papi, en la pata antes! Mira, a este güey se que pone a su lado. ¡Papi, es mi herido! ¡Zombie deportista, mamá! ¡Zombie deportista! ¡No, no, es... ¡Zombie deportista! ¡Zombie deportista! ¿Qué parte de México? ¡En Guerrero! ¡Papi, hace zombie deportista! ¡Ajá! ¿Qué pasa, mamá? Papi, danza en chicas, porque... ¡Bueno! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pss, pss! ¡Pss, pss! Mira, mira, aquí, 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 aquí. Aquí, justo... ¡Y... ¡Pum! ¡Pum! ¡Papi, se me chan de papá! ¡Papi, mira! ¿Qué pasa, mamá? ¡Papi! ¡Papá! ¡Alto miedo! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Se comieron al girasol! ¡No! ¡Ja, ja! 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 ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Papi! ¡Este era para... ¡Papi, hay muchos zombies! ¡Muchos los zombies, papá! ¡Sí, mamá! ¡Ahí vienen los zombies! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Muchos! ¡No tengo girasol! ¡Pues la cereza! ¡No tengo cereza, mi amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Papi! ¡Puedo seguirte por aquí! ¡Ya, mi amor! ¡De cualquier modo, ya ganamos! ¡Papi! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Mira derecho, papá! ¡Órale! ¡Dermina también los zombies! ¿Eso qué es? ¡Planta! ¡Planta fría! ¡Planta fría! ¡Exacto, mamá! ¡Es muy inteligente! ¡Planta fría, dice! ¡Es lanza guisantes fríos! ¡Averdi! ¡Sanizantes fríos! ¡Lanza guisantes fríos! ¡Sanizantes fríos! ¡Sanizantes fríos! ¡Dice hiela guisantes! ¡Averdi! ¿Y hiela guisantes? ¡Sanizantes fríos! ¡Andale! ¡Eso! ¡Este es de azol! ¡Papá! ¡Es azul, papá! ¡Es azul, papá! ¡Es azul, papá! ¡Sí! ¡Pum, pum voy! ¡Pum, pim, pim! ¡Pum, pim, pam, pim! Es grande ¿Cómo? ¿Cómo es que? ¿Es que? Mira La patata se va a activar Papi Y las patatas Eh, 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 eh ¡Pum! Las patatas Siren todo Las patatas Las patatas Anda muy risaña hoy Pim, 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 pim Papi ¿Qué pasó, mamá? Esa es la pinta Se te ríe, papá Esa es la pinta Se te ríe, papá Esto por aquí Esto por acá Papi Ya te ríe, mamí Sí, amor ¿Le ponemos uno frío? Sí A ver, espérame Pues necesito más, este Necesito Para vermear a Solis, bebé Papi Buen frío, papá Ahorita, mamá Nada más van a conseguir más Solis Porque no me alcanzan A ver, este por aquí Este por acá No ¡Ah! Ven, 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 ven Aquí, aquí, lo voy a poner acá abajo Sí No, aquí abajo, aquí abajo Sí No, papi El guerrero es grande Ah, sí, sí, sí El guerrero Ah, pues mira Decafulto Decafulto Está riendo Oh, mi mamá ¿Se congeló? ¿Se congeló? ¿Se congeló? Sí Mira, mira, mira Mira, acá arriba, acá arriba, acá arriba Mira, acá arriba, acá arriba Eh Papi ¿Qué pasó, mamá? Papi se feró, papá No, lo puse mal Fría, papá Fría, papá Fría, papá Papá, un tallete Ajá Un tallete A nosotros le ponemos una cereza, ¿eh? Sí Un tallete, papá Ajá Ten, 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 ten 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 Ten, ten Ten, ten, ten ¿Cómo tengo mapas? Entonces, nada A ver que todo Ah, ya, ya, ya Pues en Maps, ¿no? En Maps Ahora, amor, si ya viste, se está congelando Sí, te ha llegado más Papi, ya te ha llegado más Papá Órale, ¿qué pasó, mamá? Mira, mira, hueso Papá, hueso, papá ¿Huesos? Sí A ver, pues ¿Qué valió, papá? Ten ya Ya lo sé, échale Eso ¿Le ponemos cereza? Sí Papi ¿Qué pasó, mamá? Papi, sí, gelopas Gelopas ¡Pum! ¡Hora de! ¡Uy! ¡Papá! ¡Hazte de faltar! Papi, papá ¡Pum! ¡Pum! Me asaltaron mal ¡Pum! Papi ¿Qué pasó, mamá? Me asaltaron un chumis ¡Pum! Ten, 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 ten Boink 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, eso por aquí Papá, patatas Así se farmean muchos soles Ah, es cierto que salen los peligrosos ¡Suscríbete al canal! 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 Le puso doble, no me había fijado Los que están chidos son los girasoles dobles Los que lanzan doble sol Están buenos No, no, papá Es un chamisante, papá Este le ves, ¿le viste? Es un chamisante Ok, listo ¿Qué le haces? Ese sol no trabaja ¿A qué pedo con ese sol? Este de aquí no trabaja, güey No me da nada ese güey Este güey no me da nada No me da nada ese güey no Papi, mira papá, pon un callete ¿Coyete es un chamisante? No, 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 no Papá, subele Papi, mira esto también a los papá Son mis malos No se las coma, son mis malos, dile Dile bebé No se las coma, son mis malos No se las coma las plantas, son mis malos Ey, puede ver, son mis malos Mira, 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 mira Mira, 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 viste Mira la cereza Cereza, dile amor Bebe, dile, zombie malo, zombie malo, no se coman las plantas, no se coman las plantas, no se coman las plantas, zombie malo, no se coman las plantas, zombie malo, mira papá, mira, mira papá, papi, mira, mamá, es que brinca bebe, es que brinda, hola Rafael, si, papi, papi, son zombies de sol, no se las coman, ahí se las comió, zombie malo, zombie malo, hijo de malo, hola Rafa, Rafi, si amor, zombie malo, ese zombie malo, papi, ya has comido las plantas, Uy, mira, le da miedo, papá, ¿qué pasó, mamá? Mira, papá, está bien, son plantas, no se coman las plantas, zombie malo, papi, ya está solo, zombie malo, sí, mi amor, no se coman las plantas, zombies malo, no se coman las plantas, zombies malo, no se coman las plantas, zombies malo, zombie malo, papi, tengo miedo a esto, Eh, mira, pum, mi amor, ya viene la última horda, si, Astronom sobre la planta, si,icopi, compil, pi, compila, si,icopi, pienso, aquí,一點 malo, compila, incapabil, sim world, vente malo, mamá, Son mis manos, bebé, naturell, Con cuidado, eh, Neighbor, ¡Papi! ¡Ey! ¿Qué es eso? Estimado Sesudo, vamos a saltar a su casa esta noche. Disculpe las molestias, atentamente los zombies, ok. ¡Más zombies! ¡Momas! ¡Más zombies! Esa es de la carambola, ¿sabes? ¡Ah, no! Se hace plantas. ¿Ya viste? ¿La cereza? ¡Sí! ¡También es la cereza! A ver... ¿Ves? ¿Ves? Ah, sí, sí, sí. ¡Este es la patada! ¡Para la patada! ¡Papi! ¡Mira! ¡Es objeto! ¡Mira, mira, mira! ¿La viste? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! Se lo comió. ¡Mira! ¡Mací, papá! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, ¡Mira, mira! ah bueno ¡Aguelme! ¡Añame papá! ¡No, tome las plantas! ¡Noooo! Ok No, no se activó ¡Añame más! ¡Añame más! ¡Papi, añame! ¡Puera papá! Sí, amor, ya le puse las plantas de tu ¡Papi! ¡Papi! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿La viste? ¡Pum! ¡Pum! ¡Mira que soñó por tu papi! ¡Potente más! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Papá! ¡Añame plantas y soñó! ¡Ajá! ¡Así! Esto va por acá arriba, esto va por... ¡Papá! 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 Uy, no, ya no cansé, güey ¿Qué puedo comer? Mati, cola de esto No, ya se lo comió ¿Aquí, aquí, aquí? Sí No, se comió el otro Hola, ya No Hola, Steven No tomes las plantas Zombis malos No se coman las plantas, zombies malos No tomes las plantas No se coman las plantas, zombies malos Mira, 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 mira Vamos a hacer perdón ahí nada más Mira, 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 mira Pum Ya amor, ya no nos ganan Es imposible que nos ganen aquí Papá, pones en ella A ver, aquí, aquí ¡Pum! 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 ¡Mira papá! ¡No! ¡Esta! 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 No, eso ya no me sirve, voy a ponerlo aquí ¡Esta papá! ¡Esta! ¡Pum! 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 A ver, voy a quitar esto ¡Este es el juego! ¡Esta aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Pum! La cambiaron ¡Pum! 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 Y aquí están las arruelas Y la nuez Era la nuez Ahí está Las buenas que son gratis No te cuesta el sol No, creo que no me lo voy a ocupar, ¿eh? Papi Te dejo tu like, va, 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 gracias Papi Listo, mi amor, ya está, ya está ¿Ya está sin el sol? Ahí está, no, me quedé sin este Papi A ver A ver No, ¿qué haces? ¿Bueno? No Mira, bebé, que se enoja, no manches Ese es muy rápido, bebé, ese es muy rápido Ese es muy rápido ¿Cuánto me dan planta? No se comen las plantas, son bien malos Son bien malos ¡Más humilde, se atira! No, rápido No comen las plantas No se comen las plantas, son bien malos Sí, malos Ok, listo Una moneda Para comprar yogur Para comprar yogur Yogur Por aquí Listo, ya tengo las dos hileras de sol Con cuidado, bebé Ey, con cuidado, te dije No Papá, se enojada, son de papá Se enojada, mamá Sí, se enojada, son de porque le rompieron el periódico Se enoja porque le rompen el periódico Qué pedo, eh No, es una moneda Una moneda Se enoja porque le rompen el periódico Qué pedo Ahí está Me parece que aquí me dan el hongo que me da sol, ¿no? Papi Papi, Shummi Papi, Shummi, te quiero Mira, 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 mira Papi, malo, se dice Shummi Este Vamos por esos cuatro mil Cuatro mil Sí, 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 ya casi Faltan como doscientos y tantos, ¿no? Doscientos y algo Ey, ey Te la pongo, te la pongo, te la pongo ¿La escuchamos la canción? Sí Vamos a ponerla Ey Webby Guau, aquí está Oye, oye, oye Me llevo este Me llevo este, este Este, este Y este Y este ¿Vamos a ponerla en el hongo que te la pongo, te la pongo? es nada más de jugar con los zombies nada más de hecho el esperazo ya no lo voy a ocupar es el jerez no lo voy a ocupar ya no es peligrosísimo la planta porque cuando te pasas el 2 el 2 está feo es nada más para android el 2 está feo y es nada más para android está chido a mí no me gustó los 2 sí está medio raro voy a hacer esto no que hice ahí está así y esto por acá está ahí está no Uy, nos faltan soles, eh Por aquí, no, era abajo Vamos Eh, moneda La moneda es para comprar espacios, mi amor Y más, este, mejoras No, mi zombie, tío Mi planta, tío ¿De qué país? ¿De México? Sí, amor, para comprar este helado Se lo va a comer, se lo va a comer, se lo va a comer ¿Por qué no? No, mi planta, tío Hola, junta Yo soy jefes, ¿en serio? Yo soy jefes ¿En serio? Yo soy jefes ¿En serio? Yo soy jefes No, mi planta, tío 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es una peta? A ver ¡Escopla y escopla! ¡Escopla una peta! Obviamente este, los importantes este, el girasol ya no este, este la peta cereza y y creo que mmm este 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 ok lo primero voy a poner una zona segura pin pin . . . No, mañana va al rato No, José, no, me voy a pegar con esa bebé No, cachetón Papi, burbú es apeteño, papá Ajá, burbuja pequeña ¿Van a burbuja en rane? ¿Este es burbuja en rane? ¿Este es burbuja en rane? Ahora todavía no me ocupo ¿Por eso? Dos, cuatro, seis, ocho Y cabeza, ahí está, güey A los diez chingadas se le quitan la cabeza Mire, 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 ¿qué es eso? No, con rane Órale Mira, rane No, ese se lo come, no, se lo puse mal No, no, no se lo comas, eh No, no, mi planta, tío Mi planta, tío Mi planta, tío Monta Ya lloré Tío Espérate, papí, no, no, papá Tío Tío Agriculture Mire, imagina Realmente cuídate Y empiezan a crecer los zombies Los zombies No, mi amor Todos juntos con el zombie vaquero Ya A ver, listo, moneda para comprar nieve Ey, se te va a subir la saliva, eh Porque está haciendo así Ok, viene la última horda, ¿no? Viene, mira Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ustedes Papi, ¿qué es eso? Es una planta con lápidas Es una planta con lápidas Eh, pues sí Pues sí Es una planta con piedras Es una planta con piedras ¿Cuántos? Una, ya bebé, vamos a dormir Oh, de aquí sacan el audio ¿Qué dice? ¿Qué onda? Sí, adiós Sí, adiós Adiós Ey Ey Adiós 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 Bye, maña Hasta mañana Hasta mañana Que descansen Hasta el pa Ay, vamos, vamos, papi Chau, 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 bye, bye, nos vemos No, papi No, papi